Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. La Quinta Brigada de la Segunda División del Ejército Nacional expidió una resolución con fecha del 22 de marzo de 2019 en la que se decreta la suspensión de la vigencia de permisos para el porte de armas de fuego expedidos a personas naturales y jurídicas dentro de los municipios de Santander, Sur de Cesar, Sur de Bolívar, Boyacá, Norte de Santander y Antioquia que conforman la jurisdicción de esta unidad operativa menor. En tal sentido, a partir de la fecha y hasta el 31 de diciembre del presente año, ningún ciudadano contará con este permiso exceptuando casos especiales señalados en los artículos 2 y 3 de la misma resolución. La Quinta Brigada del Ejército Nacional invita a la ciudadanía en general a cumplir los parámetros establecidos por la ley para evitar inconvenientes con la justicia. De igual forma, las autoridades competentes incautarán y sancionarán a quienes incumplan o violen los permisos y obligaciones para el porte de armas de fuego en esta región del país.